Víctor Llamazares Vieron una larga amistad de chicos, de pequeños, adolescentes Fuimos compañeros de colegio Y la gran sorpresa fue enterarnos que él era uno de los tripulantes de este barco Como oficial y oficial principal Que nos va a contar cuál fue su función en el barco y qué fue lo que pasó Héctor, bienvenido Muchísimas gracias, Marcelo Bueno, yo decía hace algunos minutos que te hicimos trabajar Lo importante que fue tener dibujo técnico en la escuela Gracias, profesor Vamos a ver si, no sé a qué cámara, para no trabajar desprolijo Podemos mostrar los croquis del barco ¿A la tuya? Sí, bueno Acá hay un trabajo que hizo Héctor Para que nosotros entendamos de qué se trata el barco Vamos a ver si se puede congelar y guardar Para después estar... No la podés congelar Bueno, la dejas ahí Héctor, bueno, acá estamos viendo el barco Un barco muy grande Un barco de 79 metros de largo Para aquellos que no entiendan de los vocablos marinos La eslora es el largo del barco, la manga es el ancho 79 metros de largo Yo lo voy a sacar por algunos minutos Vemos si a algunos chicos les saca una foto y los llevo allá para descargar Sole o Carlitos o alguien para poder hablar Bueno, ¿estabas en el barco? ¿O estabas en el muelle cuando sucedió el siniestro? No, el buque estaba en el muelle Storne Y bueno, yo en momentos que se produce el incendio Yo estaba en el puente de mando Dirigiéndome a la cubierta superior Ajá Al... Iba yo justo al comedor de oficiales Y justo cuando estaba bajando en la escalera Escucho los gritos de una persona Diciendo que había fuego y humo Ajá Y bueno, ahí terminé de bajar la escalera Y le dije a gente de personal de la empresa Que se retiren del comedor Porque se veía el humo Que venía por afuera, por atrás del vidrio Ajá O sea, humo que teóricamente venía de abajo Claro, que venía de abajo Y bueno, ahí lo que hicimos Fue ponerme en el equipo autónomo Fue automático y llamar a la gente ¿Qué es un equipo autónomo? ¿Algo de seguridad? Claro, claro, tenés el equipo de oxígeno y una máscara Así que me dirigí al puente Me puse el equipo autónomo Y cuando intento ir a la cubierta principal Donde está ubicado el comedor de los marineros No logré entrar al comedor Por una cuestión del fuego y el humo Bueno, ahí vemos, mientras te escuchamos Estamos viendo imágenes de ese momento El Urbain Urabain Realmente debe ser un shock importante Porque por ahí algunos decían Algunos decían La verdad que es lo peor que les pudo haber pasado Que se haya quemado el barco ahí Con todas las provisiones El combustible y todo Pero después lo que nosotros hablábamos Peor hubiera sido una hora adentro Sí, 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 sí O dos horas, no sé cómo se maneja Todos coincidimos que Esta desgracia fue una desgracia con suerte Claro Más allá de la pérdida del barco que Se perdió todo, ¿no? Sí, 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 yo creo que ese barco no quede neutralizado Pero ahí quedamos con 61 personas sin trabajo Pero bueno, lo que hay que agradecer Que tuvimos primero muelle El accionar de la prefectura y brigada de bomberos de prefectura Fue muy rápida Muy rápida Muy efectivo Pero uno se encuentra con la impotencia de De que mira, acá en la parte de Estribor Hay pegada al muelle Sí Ahí abajo vendría a ser de Donde está el puente de mando Viste que hay una parte roja ahí Sí, sí Toda esa parte Bueno, ahí hay camarotes En uno de los camarotes había un marinero Que había quedado encerrado Cuando quiso salir, creo que Por efecto del humo y el fuego Tuvo que cerrar la puerta y quedarse en el camarote Pero no podía salir por el ojo güey Claro Entonces Gracias, ya te digo A la prefectura y a otra gente Civiles que trabajan en la parte de Soldaduras y demás Lograron hacer un cuadrado Y sacar a este tripulante También yo siempre Siempre lo voy a agradecer A toda la gente Gente de Estibadores Todos trabajaron Sí, sí, sí Gente de la administración de puertos Prefecturas Fue un momento Todo por igual trabajaron Sí, sí, sí Fue algo Algo, no sé Que todos dieron su granito de arena Héctor 61 personas Sí 61 tripulantes Entre marineros, capitán Oficiales ¿Cuál es la función del barco? ¿Qué pescaban? ¿Qué procesan? ¿Qué hace el barco? El barco procesa Pescado blanco Bueno, todas las especies Marluza Babadejo Grótola Marluza de cola Y tiene una Es una suerte de factoría El barco Claro, claro Acá se congela Se clasifica El pescado Se clasifica Por especie Y bueno Y distintos productos La marluza Un ejemplo La marluza Hubsy Esta la que vemos En los supermercados Normales Acá pescadería Además Voy a encontrar Filet Pero también se puede encontrar HG Que es el otro producto HG es El pescado Sin cabeza Y sin cola Ah, está bien Por supuesto Desviscerado Héctor, ¿qué pasa ahora Con el barco? Estamos viendo Lo que quedó ¿Qué pasa con el barco? Hay que esperar un seguro Que sin duda Alguna debe estar asegurado Voy a Y la gente Que queda sin trabajo La empresa Lo mete en otro barco Sí, sí, sí ¿Cómo es? Sí, yo creo que la empresa Sí Va a actuar de esa forma Ya te digo Marcelo Yo, como te decía Estos días atrás La empresa se comportó muy bien Desde el momento Que nos llevaron a todos A la empresa Y bueno Y ahí le dieron Ropa A la gente Claro Hay gente Que los hospedaron A toda la gente Los hospedaron en hoteles Al otro día Bueno Los trasladaron a su casa En ningún momento Viste Yo como tripulante Me sentí desamparado En ningún momento Cosa que en otras empresas Que con un siniestro Similar Y sí Toda la gente Se sintió desamparada Víctor ¿Cómo fue la experiencia? Así ya te dejo en libertad No, para mí fue muy No, yo Sos un tipo Que no le gustan Por ahí las cámaras No, yo estoy agarrando confianza No, fue muy traumática Muy traumática Y creo que Son momentos De mucha Angustia Momento Mucha congoja Al ver Primero El barco Que se está yendo Es como Es tu casa El barco Claro Y después La otra parte En este caso En esta tragedia Fue La vida De ese muchacho Que pedía ayuda Y te encontrás Con una impotencia De que No te podés meter Porque Sos víctima Si te metés ahí Donde estaba El foco Del fuego Entonces Bueno Toda la gente Te repito Toda la gente Estibadores Prefectura La gente De Puerto Hasta de la empresa Dándole ánimo Pero el hombre No podía salir Por el ojo Asomaba la cabeza Y un brazo Nada más Y después No después Cuando hicieron El cuadrado Ese Bueno Cuando lo sacaron Bueno A mí A mí Me hizo muy Mal Porque Mal y bien Fue un sentimiento Encontrado Podría haber tocado A vos Si Pero Si hubieses ido A una hora De Puerto A dos horas De Puerto Ya Hubiésemos estado hablando Ya de una tragedia mayor Creo yo Fue material Solamente Si Y esto Incluye Tu residencia habitual Es en San Juan Si En San Juan Lejos de la provincia Acá estaban en Puerto Madre Esto significó El alerta a la familia Tu señora Los chicos Toda la familia Y bueno Y el apoyo De familiares cercanos Yo tengo acá A mi madre acá Tíos Primos Gente amiga El apoyo Incondicional Que uno tiene Bueno Fue una buena excusa Para venir a visitar a los amigos Si le buscamos No no Pero no quiero más Si le buscamos una parte positiva Una que no pasó nada Y la otra que Gracias a Dios Pudiste estar con los afectos Si 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 Y Todos ha don y salvo El tema Fue la parte material del barco Bueno Lo que necesites Acá estamos para servirte Muchísimas gracias Nos vamos a la pausa Gracias por haber venido Sé que Era muy difícil Diste muchas vueltas Y viste Muchas vueltas Este Pero bueno Gracias porque Había que contarlo En primera mano a la gente Por allí nosotros Teníamos los reportajes La gente de prefectura Pero No habíamos tenido la oportunidad Hablar con alguien Que estuvo allí En el barco Que vivió adentro de ese barco Y hoy Como lo decías Este Se encuentra con Desamparado por un lado Sí Porque no puede volver a tu casa Pero Sin duda alguna Vas No hay Y acá La parte material Se perdió toda Toda Pero te repito Que hay que sacarse el sombrero Con el apoyo de esta gente Lo vuelvo a repetir La gente de prefectura Toda la brigada De bomberos Aparte de estibadores Que le daban apoyo A esa persona Que estaba pidiendo ayuda Que si estaba Con el fuego ahí Muy cerquita Héctor El puerto Donde estaban amarrados ¿Tiene todas las medidas de seguridad? ¿Contaba con todo? Sí Absolutamente Y brindó toda la contingencia De la ayuda De la apoyo Todo Todo No quedó nada Nada al azar Al azar Para nada Gracias por haber venido Muchísimas gracias por invitarme Me costó Pero bueno Pero acá está Hector Llamazales Uno de los tripulantes Del Urabain El buque Sin estado Hace un par de semanas En la ciudad de Puerto Madre